Escucha Antes de ir a dormir Y de algo rico comer Tengo que hablar con mi Dios Por todo agradecer Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escuchas Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Piper, lo entiendo Como, como si fuera un celular Sí, porque puedes hablar en cualquier lugar Y en cualquier momento Y luego al despertar También yo quiero hablar Para que cuides de mí Para que estés junto a mí Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escuchas Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Y si se te acaba la batería No usa batería Y si no tiene señal Tiene señal en todas partes Y si te da culpado Para nosotros Él siempre tiene tiempo Puedo hablar contigo Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escuchas Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escuchas Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular ¿Hola? ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. ¡Me gusta el mango! ¡Qué sabroso es! Amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita Roja por dentro, y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Qué ricas las manzanas, son verdecitas Y amarillitas, y rojas también Y las naranjas, muy redonditas Un rico jugo, me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las frutas, así de chiquititas Y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, qué rica es Y en rebanadita, me como diez Y en rebanaditas, a comer las frutas, a comer las frutas ¡Gracias por ver! Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos cafés Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieros cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos cafés Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieres cómo se divierten, jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Chicos, chicos, hoy vamos a la casa de los abuelos ¡Qué bueno, abuelo! Vamos a ver a la abuela Vamos a ver al abuelo 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 Cuando vayamos a la casa de mi abuela Cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Abuelo Mamá de mi mamá Abuelo Papá de mi mamá Abuela Mamá de mi papá Abuelo Papá de mi papá Vamos a ver al abuela Vamos a ver al abuelo Vamos a ver al abuelo Vamos a ver al abuelo Abuelito ya no tiene pelo Porque han vivido tanto que pueden enseñarnos La mamá de mi mamá Abuela El papá de mi mamá Abuelo La mamá de mi papá Abuela El papá de mi papá Abuelo Cocina muy bien Abuela Salimos a pasear Abuelo Le hace regalos Abuelo Jugamos juntos Abuelo Vamos a ver a la abuela Vamos a ver al abuelo Vamos a ver a la abuela Vamos a ver al abue Abuelo Hola nietito Hola abuelito A la abuelita donde te gusta A la escuelita Con estrellita A la escuelita Con estrellita A la escuelita Con estrellita Todos los niños Te vamos a escuchar Papá prende la radio Que ya va a comenzar El programa que a los niños Nos gusta escuchar Con cuentos y canciones Que me hacen bailar Historias muy bonitas Papá prendelo ya A la escuelita Con estrellita A la escuelita Con estrellita A la escuelita Con estrellita Todos los niños Te vamos a escuchar Mamá Yo me quedo a levantar temprano Para escuchar A la escuelita Con estrellita Que bonitos cuentos Con el sombrero Mágico A la taja A la escuelita A la escuelita Con estrellita A la escuelita Con estrellita A la escuelita Con estrellita Todos los niños Te vamos a escuchar Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ya Levántese Levántese Te quiero mucho, Teguita. Vamos a ver lo que nos dice la historia. Qué lindo, ¿verdad? Que la casa no se cayó. Pero vamos a ver qué le pasó al hombre necio. Pongan mucha atención. El hombre necio su casa construyó. Sobre la arena floja la dejó. Sobre la arena floja la dejó. Y la lluvia comenzó. Vinieron lluvias, el río se desbordó. Vinieron lluvias, el río se desbordó. Vinieron lluvias, el río se desbordó. Y la casa se cayó. Qué lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio. Porque cuando yo haga mi casa... Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía. En el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar. Jesús, mi salvador, es mi día. Te seguiré, te seguiré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Y contaré, tu grande amor. Tu grande amor. Que sólo en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Yo construiré mi casa en el Señor Yo construiré mi casa en el Señor Yo construiré mi casa en el Señor Pues la roca es el Señor Pues la roca es el Señor Peringo, no me prestas el globito un momentito No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito, tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí Y me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No seas egoísta Para ser feliz Hay que compartir Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis ojos puedo observar Las maravillas a mi alrededor ¡Guau! ¡Qué bonitos colores! ¡Mira! ¡Esa nube tiene forma de elefante! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mi lengua puedo probar La rica comida que hace mi mamá ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto, mami! ¡Te sacraste un diez! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis manos puedo tocar La textura del algodón ¿Y si hacemos unas figuras con plastilina? ¡Qué padre! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mi nariz puedo estornudar ¡Sí! Y lo importante que es respirar ¡Aire fresco! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis oídos puedo escuchar La voz de mi maestra cantando en el salón Maestra, ¡qué bonita canción! ¡Cántela otra vez! Cinco sentidos eres tú Cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes tú Olfato, olfato, oído Cinco sentidos tengo yo Vista, gusto, tacto, olfato y oído Cinco sentidos tengo yo El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo salir fuera de Él Grande es el amor de Dios Tan ancho que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo salir fuera de Él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo salir fuera de Él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Gracias por ver el amor de Dios ¡Luca! ¡Luca! ¡Escuchá como me sale un pato! ¡Escuchá! ¡Cuá, cuá, cuá! Para eso que tiene que ver el color que vamos a cantar ahora Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, 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 ¿qué les parece si cantamos esta canción, eh? Dale, mejor, dale Vamos, vamos todos juntos, eh Padre a su derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, cabeza arriba, cabeza abajo Medio vuelto, ahora ve la vuelta Ahora hay que prestar atención Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, cabeza arriba, cabeza abajo Medio vuelto y asaltamos Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al Señor Última vez, todos juntos Gracias por ver el video. Pagarito, canta tú, canta tú, canta tú, canta para Dios. Cántale a los niños que aman a Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín. Pagarito, canta tú, canta tú, canta tú, pajarito, canta tú, canta para Dios. Si fueran pajarillos, ¿qué cantarían? Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Pagarito, canta tú, canta tú, canta tú, canta tú, pajarito, canta tú, canta para Dios. Pagarito, canta tú, canta tú, pajarito, canta tú, canta para Dios. Cántale a los niños que aman a Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín. Pagarito, canta tú, pajarito, canta tú, pajarito, canta tú, canta para Dios. Pagarito, canta tú, 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 can Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita No dejes de saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar. Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. ¡Ay, no me peguen! Bueno, basta, pero vos decís cosas malas siempre ¿Qué pasa, chicos? No, nada, lo que pasa es que ella mira dibujitos que no hacen bien Y él escucha música que dice cosas feas Sí, y siempre ella le quiere pegar a todos Pero vos decís malas palabras Bueno, chicos, no se tenen más y escuchen esta canción Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven ¿Todo lo que ven? Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven Uy, qué difícil Que hay un dios de amor que mirando está Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven Cuida tus oídos, cuida tus oídos, lo que oyen Lo que oyen, los chistes Cuida tus ojos, cuida tus oídos, lo que oyen Cuida tu boca, cuida tu boca, cuida tu boca, lo que dicen Cuida tu boca, cuida tu boca, lo que dicen Bueno, chicos, ahora me parece que tendrían que hacer algo Sí, pedir perdón, ¿no? Sí, yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes Y perdóname por haberte pegado, no lo voy a hacer más Bien, y perdóname por haberte dicho todas las cosas malas No voy a escuchar más esa música fea Y tampoco voy a decirme las palabras Mi pepudo cantar con moda, déjame, sí, 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 sí Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen Que hay un Dios de amor, que en mi lado está Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen Cuida tus pies, cuida tus pies ¿Dónde andan? Cuida tus pies, cuida tus pies ¿Dónde andan? Que hay un Dios de amor, que en mi lado está Cuida tus pies, cuida tus pies ¿Dónde andan? Cuida tus ojos, oído, ojo y boca, mano, pie Cuida tus ojos, ojo y boca, mano, pie Que hay un Dios de amor Que en mi lado está Cuida tus ojos, oídos, más bocas, manos y pies Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos y pies ¡Me sañó! Cuida tus ojos, oídos, manos y manos y pies Ahora entiendo, tengo que tener cuidado con los ojos Y con la boca Y con los oídos Y también con las manos Y también con los pies Sí, pero los pies, ¿de qué? Y con los pies Tienen que tener cuidado A dónde van ustedes, chicos ¡Ahhh! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Mueve la cabeza, la vaca Lola Mueve la cabeza y también la cola Mueve la cabeza, la vaca Lola Mueve la cabeza y también la cola A la derecha, la vaca Lola A la derecha baila la vaca Lola A la derecha baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola Mueve la cabeza, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y todos bailando Con la vaca Lola ¡Vámonos! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Vamonos! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Se trata de Dalí cuando en trientor gigante tenía una onda que no era nada grande. Pero muy grande era supe. David es Inga-Sum con su onda, me hizo caer. Al supe le puso onda. David le hizo a su onda A su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó David le hizo a su onda A su fe le puso onda David le hizo a su onda A su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó ¿En serio? ¿Se cayó? Vos también podés ponerle onda a su fe A todos los gigantes podés hacer faez Y como David tú te animas a creer Y como David tú te animas a creer David le hizo a su onda A su fe le puso onda David le hizo a su onda A su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó David le hizo a su onda A su fe le puso onda David le hizo a su onda Y a su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó ¿Qué es una onda? No sé, debe ser como una hondera ¿Una hondera qué? ¿Qué se llora? No sé Yo sí sé, mi papá me hizo una Son dos hilitos, un cuerito Por eso una piedrita Se sube, sube y sale como un balazo David le hizo a su onda A su fe le puso onda David le hizo a su fe le puso onda A su fe le puso onda ¿Qué chiquito era David? ¿Te imaginas que el gigante a David se le cayó encima? No, eso no está escrito en la Biblia Ah, bueno Seguro que cuando se cayó eso ¡Pum! A mí me da miedo, yo me voy con mi mamá ¡Yo con mi papá! Hay que tener fe como David ¡Aguante David! La canción terminó y el gigante se cayó ¡Buenos días a todos los niños del mundo! Hola, 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 señor Sol Hola, 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 te saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder ¡Vámonos ya! Hola, 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 señor Sol Hola, 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 te saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder ¡Vámonos ya! Hola, 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 señor Sol Hola, 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 te saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder ¡Vámonos ya! Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita Le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Y ahora vamos a aplaudir con las manos A un punto Y con los pies a saltar Pero yo no tengo manos No importa, pato, tienes alas Dale, aleteo Aleteo, aleteo Soy feliz Tengo mis manos para aplaudir Tengo mis piernas para saltar Tengo mi cuerpo requerza Para alabarte con libertad Salto, salto, salto muy alto Yo te quiero alcanzar Bate mis manos tan fuertes Te quiero saludar Muevo mi corpón con ritmo Para alabarte a ti Tú me has creado todo Para que sea así Y ahora abrimos los ojos bien grandes Tengo mis ojos para mirar Tus maravillas y tu verdad Hoy tengo vida para cantar Que tú me amas y me amaras Salto, salto, salto muy alto Yo te quiero alcanzar Bate mis manos tan fuertes Te quiero saludar Muevo mi cuerpo con ritmo Para alabarte a ti Tú me has creado todo Para que sea así Salto, salto, salto muy alto Yo te quiero alcanzar Bate mis manos tan fuertes Te quiero saludar Muevo mi corpón con ritmo Para alabarte a ti Tú me has creado todo Para que sea así Salto, salto, salto muy alto Yo te quiero alcanzar Bate mis manos tan fuertes Te quiero saludar Muevo mi corpón con ritmo Para alabarte a ti Tú me has creado todo Para que sea así ¡Sí! Hola niños Les voy a contar Cómo fue el principio de la creación Quién creó los cielos La tierra Las aves El universo Y todo lo que existe Así, así Así, así Así de grande Dios Así, así Así, así Fue el principio de la creación En el principio De la creación No había nada Y Dios creó Con el poder Con el poder de su palabra El día uno Se paró La luz de las líneas El día dos También Dios hizo los cielos Así, así Así, así Así de grande Dios Así, así Así, así Fue el principio de la creación El día tres Plantas Flores Y la tierra El día cuatro El sol La luna Y las estrellas Así, así Así, así Así, así Así de grande Dios Así, así Así, así Fue el principio de la creación El día cinco Los peces Y las aves Volaron El día seis Dio vida Al hombre Y animales Y el día siete Y el día siete Lo hizo para descansar Así, así Así, así Así de grande Dios Así, así Así, así Fue el principio de la creación No vengo del mono No, no, no Ni de la naranja Ja, 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 ja La cigüeña no me trajo Oh, oh, oh Pues ¿Quién me hizo a mí? Fue mi Dios Fue mi Dios Fue mi Dios Quien me hizo a mí Te hizo a ti Me hizo a mí Fue mi Dios Fue mi Dios Fue mi Dios Quien me hizo a mí Fue mi Dios No vengo del mono No, no, no Ni de la coronja Ja, 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 ja La cigüeña no me trajo Oh, oh, oh Pues ¿Quién me hizo a mí? Fue mi Dios No tengo No, no, no No, no, no Fue mi Dios Ni tengo chimpancé Mi papá Fue mi Dios Quien me hizo a mí Te hizo a ti Me hizo a mí Fue mi Dios Y todos los que hacen Y pasos Fue mi Dios Fueron creados Por mi Dios Fue mi Dios Quien me hizo a mí Fue mi Dios Fue mi Dios Fue mi Dios Fue mi Dios Quien me hizo a mí Te hizo a ti Me hizo a mí Lucas Pásame esa tuerca A ver Toma Víper Acá está Ajusta, ajusta acá Bueno Ajustamos Listo Ya está listo Buenísimo Pipe Se movió Se está moviendo Mirá 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 Qué punto de pie También baila Guau Mirando alrededor Las cosas que Dios Creó Que muestran cuánto Cuánto Nos Amó Nos regaló Nuestra voz Nos regaló Nuestro cuerpo Para Lavarle a Él Salta, canta Mueve tus manos Para Dios Usa tu cuerpo Muévete Como un robot Salta, canta Mueve tus manos Para Dios Usa tu cuerpo Muévete Como un robot Piper Vamos a movernos Como un robot No Lucas Yo soy un robot No hay nada mejor Que estar cerquita de Dios Somos sus hijos Y Él nos amó Nos regaló la vida Nos hizo para jugar Por eso quiero cantarle a Él Salta, canta Mueve tus manos Para Dios Usa tu cuerpo Muévete Como un robot Salta, canta Mueve tus manos Salta, canta Mueve tus manos Para Dios Usa tu cuerpo Muévete Como un robot Salta, canta Mueve tus manos Para Dios Usa tu cuerpo ¡Oh mamito mamurón! ¡Uy! ¡Se cansó! ¡Y vamos a bailar con los pollitos! Los pollitos salen del corral porque quieren jugar El poyote ya se fue, no se los podrá comer Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos, de felicidad Bailan los pollitos, bailan los pollitos De felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos salen del corral porque quieren jugar El coyote ya se fue, no se los podrá comer Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos, bailan los pollitos De felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Bailan los pollitos, pío, pío, pío Bailan los pollitos, pío, pío, pío Bailan los pollitos, pío, pío, pío De felicidad, bailan los pollitos, pío, pío, pío Bailan los pollitos, pío, pío, pío Bailan los pollitos, pío, pío, pío De felicidad ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador Oh, qué gozo y felicidad En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Este corito se canta en francés En portugués y en español Pero ahora quiero que lo canten en inglés I have the joy, 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 joy Down in my heart Down in my heart Down in my heart I have the joy, 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 joy Down in my heart Down in my heart To stay A la escuela dominical Vamos todos para aprender Vamos De Cristo que murió Para salvar al pecador Oh que gozo y felicidad En mi corazón En la clase se sentirá Si se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Qué bonito cantan, ¿verdad? Seguro que sí Cantan muy lindo los chicos Siéntense todos Tómense lugar Porque vamos a principiar Nuestra clase dominical La clase para este día Se basará en este libro hermoso Adán y Eva Vivían en un jardín Dicen que entonces El hombre era muy feliz Pero un día Pero un día Se acercó un divorín ¡Ja, ja, 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 ja! Ella le dijo Eva, ven hasta aquí Y ella le dijo Eva, pico de la manzana Será, será más inteligente Digo, ahora no puedo hacer eso Dios no está de acuerdo Tiene miedo que usted esté Sea más inteligente Digo, ahora no puedo hacer eso Digo, ahora no puedo hacer eso Digo, ahora no puedo hacer eso Víborín Víborín Eva comió Y Adán, Adán, la siguió Víbora comimos la manzana Queremos ser más inteligente Como me creceron las mentiras Ahora yo me muero de rindas Víbora comimos la manzana Queremos ser más inteligente Adán y Eva Vivían en un jardín Desobedecieron Y se tuvieron que ir Y terminó ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien Pues este libro es La Biblia Y Biblia se deletrea B, I, B, L, I, A Y de este libro es que vamos a aprender En esta ocasión Lámpara es a mis pies Su palabra Y lumbrera A mi camino El Dios de paz Siempre me guarda Lámpara es a mis pies Su palabra Vamos a ver chicos Cantemos todos juntos Con alegría Lámpara es a mis pies Su palabra Y lumbrera A mi camino El Dios de paz Siempre me guarda Lámpara es a mis pies Su palabra ¿Y qué es su palabra? La B, I, B, L, I, A Es el libro de mi Dios En ella solo confío yo La B, I, B, L, I, A La B, I, B, L, I, A Es el libro de mi Dios En ella solo confío yo La B, I, B, L, I, A Vamos a ver si lo pueden cantar En inglés ¿Sí? La B, I, B, L, I Yes, that's a book for me I stand alone On the word of God La B, I, B, L, I Lámpara es a mis pies Su palabra Y lumbrera A mi camino El Dios de paz Siempre me guarda Lámpara es a mis pies Su palabra Lámpara es a mis pies Su palabra Y lumbrera A mi camino El Dios de paz Muchos dicen de mí Para Él No hay salvación En Dios Más tú eres escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que mi cabeza Levantó Yo me acosté Dormí y desperté Porque el Señor Me sustentaba Yo me acosté Dormí y desperté Porque el Señor Me sustentaba No temeré Aunque se levanten Contra mí Yo sé que Dios Escucha mi clamor Y sólo en Él Está mi salvación Está mi salvación No temeré Aunque se junten Contra mí Yo sé que Dios Está a mi favor Y sólo en Él Está mi salvación Muchos dicen de mí Para Él No hay salvación En Dios Más tú eres escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que mi cabeza Levantó Yo me acosté Dormí y desperté Porque el Señor Me sustentaba Yo me acosté Dormí y desperté Porque el Señor Me sustentaba No temeré Aunque se levanten Contra mí Yo sé que Dios Escucha mi clamor Y sólo en Él Está mi salvación Está mi salvación No temeré Aunque se junten Contra mí Yo sé que Dios Está a mi favor Y sólo en Él Está mi salvación No temeré Aunque se levanten Contra mí Yo sé que Dios Escucha mi clamor Escucha mi clamor Y sólo en Él Está mi salvación No temeré No temeré Aunque se junten Contra mí Yo sé que Dios Yo sé que Dios Está a mi favor Y sólo en Él Está mi salvación Y sólo en Él Está mi salvación Cuac, cuac Cuac, cuac Mmm, qué delicioso Este caramelo Pero patito ¿Cómo vas a tirar el papel Al piso? Es que ya me comí Y el caramelo Y el caramelo Bueno, pero el papel Hay que guardarlo en el bolsillo Tenemos que cuidar el mundo Pipi, amigos Tengo una canción Que habla sobre Cómo cuidar Pipi El mundo ¿Quieren escucharla? Yo creo el mundo Con tanto amor Creo cosas bellas Llenas de color Que con tanto cariño Nos regaló Para que las cuidemos Con el corazón Tienes que cuidar Tu mundo hoy Tienes que cuidar Tu corazón La vida es un regalo De nuestro Dios Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor Hizo el aire fresco Para respirar Creo una familia Que te pueda amar Tu pelo, tu cuerpo Y tu color de piel Él nos hizo especiales Y únicos también Tienes que cuidar Cuidar tu mundo Hoy Tienes que cuidar Tu corazón La vida es un regalo De nuestro Dios Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Todas las cosas que Dios nos regaló ¡Sí! Todas las cosas que nos regaló Los pajaritos El viento La lluvia El sol Los malos 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 Tienes que cuidar Tu mundo hoy Hoy Tienes que cuidar Tu corazón La vida es un regalo De nuestro Dios Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor Soy una ovejita del rebaño del Señor Nada a mí me falta Porque él es mi pastor En delicados pastos Él me hace descansar Junto a aguas de reposo Siempre me conducirá La 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 Por amor de su nombre Él conforta mi alma, me guía por sendas de justicia Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré Su ara y su callado aliento me impunden, en Él confiaré, sólo en Él confiaré Soy una ovejita del rebaño del Señor, nada a mí me falta porque Él es mi pastor Es delicados pastos, Él me hace descansar, junto a aguas de reposo siempre me conducirá Por amor de su nombre, Él conforta mi alma, me guía por sendas de justicia Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré Su ara y su callado aliento me impunden, en Él confiaré, sólo en Él confiaré Soy una ovejita del rebaño del Señor, nada a mí me falta porque Él es mi pastor En delicados pastos Él me hace descansar, junto a aguas de reposo siempre me conducirá La 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 Biblia es un gran libro Dado por Dios para que todos nosotros lo leamos Y aprendamos cosas muy bellas de ella La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras, no hay ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la gloria y la vida eterna Cristo es el camino, la verdad y la luz La Biblia dice la verdad de Dios Nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la gloria y la vida eterna Cristo es el camino, la verdad y la luz La única forma en que podemos llegar a esa gloria eterna Es que obedezcamos las reglas de la Biblia Y una de las reglas que la Biblia nos enseña Dice de esta manera, escúchela Hay una regla de oro que debes tú seguir Y así podrás en todas partes siempre ser feliz Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús Lo que tú quieres que otros te hagan Hazle a ellos tú Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús Lo que tú quieres que otros te hagan Hazle a ellos tú La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras ni ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la gloria y la vida eterna Cristo es el camino, la verdad y la luz La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras ni ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Juan 13, 16 Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Primera de Juan 4, 8 Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él El que vive en amor Vive en Dios Vive en Dios Y Dios en él ¡Cuac, cuac! ¡Mmm! ¡Qué hambre que tengo! Patito, si querés Te invito a mi casa a tomar la leche ¡Uy, bueno, dale, vamos! Tomo la merienda Tomo la merienda Con galletas dulces Y leche con chocolate Y leche con chocolate Con jalea de limón Es una gran sensación Que yo siempre disfrutaré Que yo siempre disfrutaré Cosas sabrosas Son las que yo quiero comer Cosas sabrosas Y leche con chocolate Cosas sabrosas Son las que yo quiero comer Cosas sabrosas Y leche con chocolate Y leche con chocolate Yo le doy gracias a Dios Por los alimentos de hoy Chicos, ya está la leche ¡Vamos! 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 Tomo el desayuno Con frutas del bosque Cereales con leche Cereales con leche también Cereales con leche también Cuando es mediodía Comeré mi almuerzo Es sabroso y lo acabaré Es sabroso y lo acabaré Y te pido Dios por los niños en el mundo Que no tienen que comer, tienen hambre y tienen sed Que cosas sabrosas todos los niños puedan comer Cosas sabrosas todos los niños puedan comer Cosas sabrosas que todos podamos comer Cosas sabrosas y leche con chocolate Cosas sabrosas que todos podamos comer Cosas sabrosas ya di gracias puedo comer ¡Qué rico! Pasteles y tomates ¡Qué rico! ¡Ah, Beh! ¡Aléa! ¡Alea! ¡Miren! ¡Ahí viene el tren! ¡Qué tren más lindo! ¡Mirenlo mal! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren a la patria celestial! ¡Súbanse, niñitos! Es un tren muy especial. Es el tren del Evangelio. ¡Vamos, niños, a subir! ¡Vamos, niños, te invitamos! ¡Sube a nuestro tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! Es el tren del Evangelio. ¡Vamos, niños, a subir! ¡Vamos, niños, te invitamos! ¡Sube a nuestro tren! No me importa de dónde tú vengas, ni tu raza, ni cuánto tú tengas. Si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, 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 dame Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. ¡Uuuh! ¡Vamos en el tren! ¡Uuuh! ¡Vamos en el tren! Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. ¡Uuuh! ¡Vamos en el tren! ¡Uuuh! ¡Vamos en el tren! ¡Uuuh! ¡Vamos en el tren! ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, maestra! Hoy no van a tener que estudiar. No van a tener que hacer pruebas. Hoy vamos a ir al zoológico. ¡Buenos días, maestra! Soy, 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 zoológico. Muy, muy, muy divertido. Soy, 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 zoológico. Con todos mis amigos. Los animales de... Soy, 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 zoológico. ¡Cuán, cuán! ¡Uy, si se dan cuenta que soy un pato! ¡Me van a dejar encerrado! ¡Y ponga, te manito! El oso pereceso sonría cargazada. Porque la lechiza vive callada. El pavo real se hace el coqueto. Y los leones quieren respeto. Salta, salta, salta como el canguro. Anda, lento, pero seguro. Como la tortuga. Constanza y canta. Soy, 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 zoológico. Soy, 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 zoológico. Con todos mis amigos. Los animales de... Soy, 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 zoológico. Muy, muy, muy divertido. Soy, soy, zoológico. Con todos mis amigos. Los animales de... Soy, 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 zoológico. Y chicos, ¿les gustó? ¡Muy, sí, 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 sí! ¡Muy, sí, sí, sí! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Verde cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción ¡Gracias! 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 Esta lucecita Caragua, brillará, brillará, brillará. Así como la luna alumbra las cabañas, así como el sol alumbra las montañas, así quiero yo señor, así quiero yo señor, así quiero yo señor, que alumbres en mi alma. ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar al señor! Oh niñitos vamos a cantarle, ¡qué bonito es, qué bonito es cantar al señor! Oh niñitos, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor En pueblos y ciudades En valles y montañas También en el campo Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará, brillará ¡Brillará! Puedo reír y llorar Puedo un mundo imaginar Mis fuerzas no se acaban más Tampoco mis ganas de jugar Todo lo vemos diferente No hay imposibles en nuestra mente Amor nos sobra para dar A quien lo necesite más Somos niños, somos la luz del mundo Somos niños, no hay nadie en este mundo Que pueda brillar más que el corazón De un niño lleno de paz No hay límites en la imaginación No hay maldad en nuestro corazón Creemos todo lo que nos dicen Amamos y somos felices Vivimos en nuestro castillo El cielo está hecho de niños Tenemos que amigo a Jesús Que nos regaló su luz Somos niños, somos la luz del mundo Somos niños, no hay nadie en este mundo Que pueda brillar más que el corazón De un niño lleno de paz Somos niños, somos la luz del mundo Somos niños, no hay nadie en este mundo Que pueda brillar más que el corazón De un niño lleno de paz Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre mi sierra, abre mi sierra Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpia parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pit, 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 pit Pit, 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 pit La bocina del autobús hace pit, pit, pit Por la ciudad La mama en el autobús hace pit, 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 pit El papá en el autobús hace pit, 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 pit Por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo, por la ciudad No solamente el domingo es el día del Señor, sino toda la semana Es muy lindo cuando podemos cantarle al Señor en todo momento ¿Por qué no aprenden conmigo este corito que voy a cantar? Domingo siento gozo, lunes continuará El martes siento paz que nada me quitará El miércoles y el jueves camino con Jesús El viernes veo su gloria y el sábado su luz Oh gloria, 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 oh gloria al Señor Oh gloria a su nombre, por su infinito amor Oh gloria, 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 oh gloria al Señor Oh gloria a su nombre, por su infinito amor Ya que lo aprendieron, ¿creen que pueden cantar conmigo? ¡Sí! Vamos a ver Domingo tengo gozo, lunes continuará El martes siento paz que nada me quitará En miércoles y el jueves camino con Jesús Y el viernes veo su gloria y el sábado su luz Oh gloria, 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 oh gloria al Señor Oh gloria a su nombre, por su infinito amor Oh gloria, 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 oh gloria al Señor Oh gloria a su nombre, por su infinito amor Un poquito más rápido ahora, con más entusiasmo Vamos a ver Domingo tengo gozo, lunes continuará El martes siento paz que nada me quitará En miércoles y el jueves camino con Jesús Y el viernes veo su gloria y el sábado su luz Más rápido, ¿pueden? Domingo tengo gozo, lunes continuará El martes siento paz que nada me quitará En miércoles y el jueves camino con Jesús Y el viernes veo su gloria y el sábado su luz Lucas, yo tengo un perro que me ama un montón Yo sabés que creo que es el que más me ama a mí Pero no, ¿qué perro? ¿Sabés que Dios? A mí me contó Viper Que nos ama un montón Nos ama más que los perros Y el amor de él es más grande que un perro Que un elefante, más grande que una ballena El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¡Re grande! ¿Cuánto? ¿Todavía no lo entendiste? Uy, Viper, seguí cantando, dale El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Tan bajo que no puedo ir debajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Tan alto que no puedo ir arriba de él Tan bajo que no puedo ir debajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Cuán grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Bueno, cinco no, pero tres Tres Pero me parece que no puedo salir fuera de él Tan grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Bueno, no sé cuánto mide, pero es muy, muy, muy alto Bueno, está bien Tan ancho que no puedo salir fuera de él Cuán grande es el amor de Dios Lucas, si exagero, ¿es mentir también? Y sí, ¿cómo no? Bueno, es alto No importa, pero el amor de Dios es mucho, mucho más alto que tu tío Dios le dijo a Noé que construyera un arca Y aunque nunca llovía, Noé le obedeció Pero al mirarlo todos, ellos se le reían Noé siguió adelante hasta que terminó Al arca entraron muchos, muchos animales Y también la familia que tenía Noé Dios le cerró la puerta Dios le cerró la puerta y los que no creyeron Murieron ahogados por no obedecer Noé con su obediencia a su familia salvó Y muchos animales también los rescató Y vemos esta historia en la palabra de Dios Noé con su obediencia Y todos repetimos a una sola voz En la obediencia a Dios En la obediencia a Dios está la bendición Escúchelo bien, todos pongan mucha atención En la obediencia a Dios está la bendición Con sabor chocuano para el Señor La gloria y la honra para ti Señor Dios le dijo a Noé que construyera un arca Y aunque nunca llovía Noé le obedeció Pero al mirarlos todos, ellos se le reían Noé siguió adelante hasta que terminó Al arca entraron muchos, muchos animales Y también la familia que tenía Noé Dios le cerró la puerta y los que no creyeron Murieron ahogados por no obedecer Noé con su obediencia a su familia salvó Y muchos animales también los rescató Murimos esta historia en la palabra de Dios Noé por su obediencia vio mucha bendición Murimos esta historia en la palabra de Dios Noé por su obediencia vio mucha bendición Todo repetido a una sola voz En la obediencia a Dios está la bendición En la obediencia a Dios está la bendición Todo repetido a una sola voz En la obediencia a Dios está la bendición Escuchen los vio muchos, pongan mucha atención En la obediencia a Dios está la bendición En la obediencia a Dios está la bendición En la obediencia a Dios está la bendición Amalé 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 Amar, si quieres ser feliz, amar y todo cambiarás, amar y a quien comprenderás la alegría de vivir. Amar, si quieres ser feliz, amar y todo cambiarás, amar y a quien comprenderás la alegría de vivir. Te amo, mi amigo, te amo, mi amiga, te amo, mi amigo, porque Cristo vive en mí. Te amo, mi amigo, te amo, mi amigo, te amo, mi amigo, porque Cristo vive en mí. Amar, si quieres ser feliz, amar y todo cambiarás, amar y a quien comprenderás la alegría de vivir. Amar, si quieres ser feliz, amar y todo cambiarás, amar y a quien comprenderás la alegría de vivir. Amar, si quieres ser feliz, amar y todo cambiarás, amar y a quien comprenderás la alegría de vivir. Amar, si quieres ser feliz, amar y todo cambiarás, amar y a quien comprenderás la alegría de vivir. Amar, si quieres ser feliz, amar y todo cambiarás, amar y todo cambiarás, amar y todo cambiarás. Piper, 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 piper Tenían ojos biónicos Tela de araña especial No chicos, tenían fe en Dios Daniel era un profeta, así, así, así Él lo graba tres veces, así, así, así Y cuando los leones lo quisieron comer Pum, pum, pum Y pam, pam, pam A Daniel Dios lo protegió Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam A Daniel nada le pasó ¿Cuál poder usó Daniel para que los leones no lo coman? El poder de la oración, lo pide Ah, él hablaba con Dios, claro Dice ser un patriarca, así, así, así Guiaba a mucha gente, así, así, así Y cuando el Marroco no pudieron cruzar Pum, pum, pum Y pam, pam, pam El Marroco se abrió Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam El Marroco se abrió ¿Qué es un patriarca? ¿Sabés, Lucas? No, no sé qué Es un héroe como Moisés Que guió al pueblo en el desierto Sansón era un gigante, así, así, así Tenía unos brazotes, así, así, así Y cuando los filisteos vinieron a atacar Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Sansón los derrotó Uy, ahora yo voy a ser como Sansón, y yo como el superhéroe de Daniel, y ahora yo voy a orar y voy a ser superflopi. Para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti. Me sustentas desde el vientre, de las entrañas de mi madre me sacaste. Para ti es mi alabanza, y yo no puedo dejar de alabarte. Para ti, solo para ti, por siempre me alabanza será. Para ti, solo para ti, por siempre me alabanza será. Muchos se asombran, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Llenas de mi boca de tu alabanza, declaro tu gloria todo el día. Para ti, solo para ti, por siempre me alabanza será. Para ti, solo para ti. Y yo no puedo dejar de alabanza, y yo no puedo dejar de alabarte. Muchos se asombran, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Llenas de mi boca de tu alabanza, llenas de mi boca de tu alabanza, declaro tu gloria todo el día. Llenas de mi boca de tu alabanza, declaro tu gloria todo el día. Llenas de mi boca de tu alabanza, declaro tu gloria todo el día. Llenas de mi boca de tu alabanza, declaro tu gloria todo el día. Llenas de mi boca de tu alabanza, declaro tu gloria todo el día. Si puedes tú cantar, alaba a Dios. Y si puedes silbar, alaba a Dios. Y al mirar las flores a tu alrededor, debe de cantar, gloria a Dios. Si puedes caminar, alaba a Dios. O muy veloz correr, alaba a Dios. Y al escuchar el canto de la dulce brisa, debes alabar al Señor. Y si los verdes árboles, cantan con el viento, tú debes de cantar al Señor. Si puedo respirar, alabo a mi Creador. Y a nada paso, las gracias yo le doy. Y si con tus ojos ves, alaba a Dios. Y puedes escuchar, alaba a Dios. Y si el perfume de una hermosa rosa, puedes tú oler, gloria a Dios. Y si el perfume de una hermosa rosa, no debes de olvidar, gloria a Dios. Si puedo respirar, alabo a mi Creador. Y a cada paso, las gracias yo le doy. Y si puedes tú cantar, alaba a Dios. Y si puedes silbar, alaba a Dios. Y al mirar las flores a tu alrededor, debes de cantar, gloria a Dios. Y al mirar las flores a tu alrededor, tú debes de cantar, gloria a Dios. Y al mirar las flores a tu alrededor. Tú debes de cantar, gloria a Dios. Tú debes de cantar, gloria a Dios. Que lindo te hizo Dios. Mi gatito juguetón. 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 Leche fría yo le doy. Pero a veces él se porta mal, él se porta mal, él se porta mal, ya no quiere jugar Por pelearse con los otros gatos del barrio, no tiene con quién jugar Por pelearse con los otros gatos del barrio, no tiene con quién jugar Con pelados, con peludos, chupos y grandotes, mi gatito se vuelve con todo Corre, 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 mi gatito es correcto Mi gatito corre, 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 corre Mi gatito corre, corre Mi gatito juguetón, miau, miau, miau No peles por favor, no, 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 no Mi gatito juguetón, miau, miau, miau Mi gatito que hizo Dios, miau, 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 miau Es mi gatito juguetón, de chistilla yo le doy Pero tú, pórtate bien Pórtate muy bien, pórtate muy bien Y contemos hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía fueron a llamar otro elefante Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía fueron a llamar otro elefante Tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía fueron a llamar otro elefante Cuatro elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía fueron a llamar otro elefante Cinco elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía fueron a llamar otro elefante Siete elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía fueron a llamar otro elefante Siete elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante Ocho elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante Nueve elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistían, fueron a llamar otro elefante Diez elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistían, fueron a llamar otro elefante Diez elefantes se columpian sobre la tela de una araña Siempre seguir en su camino, cantarle con alegría Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también la alabaré Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también la alabaré Cuando yo sea grande, quiero andar con Cristo Siempre seguir sus caminos, cantarle con alegría Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también la alabaré Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea joven, también la alabaré Chicos y chicas, hoy gran concierto de Piper y sus amigos Esta canción es para decirte que te quiero Esta canción es para decirte que te quiero Mira, están los amigos de Piper Te quiero de lo profundo de mi corazón Quédate fuerte cuando pienso en vos En cada mañana y en cada noche Yo puedo amarte sin ningún reproche Con mis amigos yo hablo de ti Algunos dicen que loco que soy Pero no me importa, tú eres lo mejor Por eso te voy a cantar Esta canción es para decirte que te quiero A ver, a ver, a ver Todos los chicos que vinieron a los conciertos ¡Arriba! Quiero que canten ahora conmigo Chicos, chicos Trajeron los instrumentos Ya no sé cómo decirte Pero late fuerte mi corazón Y cuando no está, te extraño Que si te quiero y no puedo evitarlo Esta canción es para decirte que te quiero Esta canción es para decirte que te quiero Yo te digo Yo te digo que no hay nadie como vos Eres lo único que quiero tanto Con mis amigos quiero celebrar Tanto lo que entre nosotros Sáquenme una mano arriba, arriba Con las dos arriba, arriba Saltando y saltando Te decimos que te quiero Esta canción es para decirte 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 que te quiero Dime, ¿cómo hacemos para hablar con Dios? Yo, yo sé Tenemos que agarrar el teléfono y marcar 080012345678 No, 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 Lucas Es re fácil Solo tenés que hablarle y él no se escucha Antes de ir a dormir Tengo que hablar con mi Dios Por todo agradecer Puedo hablar contigo Dios me llamo y tú me escuchas Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Piper, lo entiendo ¿Cómo como si fuera un celular? Sí, porque puedes hablar en cualquier lugar Y en cualquier momento Y luego al despertar También yo quiero hablar Para que cuides de mí Para que estés junto a mí Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escuchas Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Y si se te acaba la batería No usa batería Y si no tiene señal Tiene señal en todas partes Y si te da culpado Para nosotros Él siempre tiene tiempo Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escuchas Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escuchas Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular ¿Hola? ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Me gusta el mango Que sabroso es Amarillito Se ve muy bien Y la sandía Muy jugosita Roja por dentro Y afuera verdecita A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Qué ricas las manzanas, son verdecitas, y amarillitas, y rojas también, y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo, me voy a beber. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Riquísimas las uvas, así de chiquititas, y en su racimo, todas muy juntitas. Me encanta la piña, qué rica es, bien rebanadita, me como diez. Jesús, Jesús. Jesús, quiero contarte una cosa, a ver, qué es, dímelo niña preciosa. Tengo un conejito negro, con su cola corta, y sus ojos café. Dice mi tío Camilo, que hablo yo, jugando allá por el PT. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos. Ajá. Vieras cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín. Qué bien. Dime, jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Sí, yo te lo presté. Para que juegues con él. No es conejo de peluche, como algunos niños tienen por allí. Sí, yo te lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa, a ver, qué es, dímelo niña preciosa. Tengo un conejito negro, con su cola corta, y sus ojos café. Dice mi tío Camilo, que hablo yo, jugando allá por el PT. Ajá. A ver, cuéntame más. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos. Vieras cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín. Dime, jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Sí, yo te lo presté. Para que juegues con él. No es conejo de peluche, como algunos niños tienen por allí. Sí, yo te lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Sí, yo te lo presté. Para que juegues con él. No es conejo de peluche, como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Chicos, chicos, hoy vamos a la casa de los abuelos. ¡Buenos abuelos! 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 sólida quedó. Sobre la roca sólida quedó, y la casa no cayó. Qué lindo, ¿verdad?, que la casa no se cayó. Pero vamos a ver qué le pasó al hombre necio. Pongan mucha atención. Vinieron lluvias, el río se desbordó. Vinieron lluvias, el río se desbordó, y la casa se cayó. Qué lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio, porque cuando yo haga mi casa... Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía. En el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar. Jesús, mi salvador, es mi día. Te seguiré. Te seguiré. Te seguiré, Señor. Te seguiré, Señor. Señor. Y contaré. Y contaré. Tu grande amor. Tu grande amor. Tu grande amor. Te seguiré. Yo construiré mi casa en el Señor. Y contaré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Pues la roca es el Señor. Pues la roca es el Señor. Peringo, no me prestas el globito un momentito No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito, tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí Me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No seas de gorita Para ser feliz hay que compartir Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis ojos puedo observar Las maravillas a mi alrededor ¡Guau! ¡Qué bonitos colores! ¡Mira! ¡Esa nube tiene forma de lembante! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mi lengua puedo probar La rica comida que hace mi mamá ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto, mami! ¡Te sacaste un diez! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis manos puedo tocar La textura del algodón Y si hacemos unas figuras con plastilina ¡Qué padre! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos puedo estornudar Y lo importante que es respirar ¡Aire fresco! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis oídos puedo escuchar Con mis oídos puedo escuchar La voz de mi maestra cantando en el salón Maestra, ¡qué bonita canción! ¡Cántela otra vez! Cinco sentidos eres tú Cinco sentidos tengo yo Vista, gusto, tacto, olfato y oído Cinco sentidos tengo yo El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios Tan ancho que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Luca, Luca, escuchá como me sale un pato, escuchá Cuac, cuac, cuac Pará, eso que tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, chicos, ¿qué les parece si cantamos esta canción, eh? Dale, mejor, dale, vamos, vamos todos juntos, eh Padre Abraham Padre Abraham tenía muchos hijos Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Media vuelta y asaltamos Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Y tú también Y todos alabemos al Señor Última vez, todos juntos Brazo derecho, brazo izquierdo Pie izquierdo Pie izquierdo Pie izquierdo Pajarito canta, canta Pajarito Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Si fueran pajarillos, ¿qué cantarían? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva en mi ser Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma Paz en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva en mi ser Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta tú, canta tú